Que Pedro Rivera acepte que su nieto Juan Ángel López, hijo de Jenny Rivera, sea gay o incluso bisexual, el patriarca de la dinastía Rivera revela en exclusiva ventaneando su postura ante la reciente confesión de su nieto. Claro, claro que yo por parte mía lo apoyo al 100% por la razón de que ya no estamos en los tiempos de antes. Yo no soy una persona machista, como le digo yo no soy nadie para juzgar los sentimientos de nadie. Si él es feliz y se siente bien con lo que hace, adelante porque la vida es muy corta y hay que gozarla como uno quiera porque es tu cuerpo, ahí le vas a poner a tu cuerpo lo que tú quieras y yo no soy nadie para juzgar absolutamente a nadie. Y tiene mi apoyo 100%, no importa lo que haga porque no es nada del otro mundo. Y revela que su hija estaría feliz de los logros de sus hijos. Ella hizo un legado muy bonito, muy hermoso. Si ella viviera, estuviera muy contenta al mirar que todos sus hijos quieren salir adelante precisamente en la música. Es muy hermoso lo que están haciendo ellos por chiquis, con seguro yo sé que va a llegar a los primeros lugares porque ella tiene mucho más facilidad, tiene muchísimo carisma y eso tiene el 50% ganado. Pero, ¿qué le diría si la tuviera enfrente hoy en día? Mi reina, cómo te amo. Todo el tiempo estás dentro de mí y siempre vas a estar. Dios te acompaña donde quiera que estés y espero que nos bendizcas a toda la familia. Te amo, mi amor. A propósito del quinto aniversario luctuoso de su hija, don Pedro compartió que uno de sus deseos antes de morir es ver reunida su dinastía en un concierto. Ese es un deseo que tengo yo grandemente, de que yo quisiera que todos mis hijos se reconciliaran, que se olviden de odios. El odio no nos lleva a nada, las envidias no nos llevan a nada. No critiques a nadie, no juzgues a nadie, por la razón de que si juzgas a alguien que no conoces, estás haciendo errores. Entonces, yo, mi deseo más grande es que todos nos juntáramos y le hiciéramos un homenaje a mi hija, pero la pura sangre Rivera, sin ningún artista famoso ni nada. Aunque no entre la gente, aunque no vaya la gente, aunque lo hagamos nosotros, que lo hicieran para mí. Pero lo veo algo difícil, pero todavía estamos vivos. Ojalá que recapaciten y que me dieran ese gusto. Pero mañana, don Pedro habla del resultado de la investigación sobre las causas del accidente fatal en el que murió su hija.